Buenos días, ya ahorita son las 12 de la noche, bueno 12 de la mañana del día domingo, ya vamos a San Juan de los Lagos y vamos a hablar con Viz Salas y con Jorge Nery. Vamos a hablar de cómo va a ser el camino. A ver Jorge o Viz, quién es el camino. Bueno yo, José Luis, les estoy comentando de que ahorita ya vamos por arrancar de aquí de Santa María y vamos a tirarle a llegar al crucero de San Miguel, el crucero de San Miguel nos vamos a ir con don José, con don José le vamos a seguir a cocina. Que en paz descanse. Que en paz descanse don José, muy buenas personas. Y ya de ahí le damos a cocinas, de cocinas posiblemente ahí desayunemos y ya luego ya nos vamos hasta San Juan. A ver Jorge unas palabras también. No, pues simple y sencillamente decirles que vamos bien. Y que se animen a venir. Y invitamos a las demás personas que se animen a que animemos esta tradición de venir a pedir a la Santísima Virgen para que interceda, sobre todo en este tiempo de tantas dificultades que estamos viviendo en nuestro pueblo y en el Estado y en toda la República Mexicana. Entonces los invitamos de veras a que vengamos con fervor y pidamos por todos nuestros paisanos para que estemos bien y vivamos en paz. Ya está. Ahorita ahí nos vemos en San Juan y pónganse listos para la siguiente entrevista. Bueno, estamos viendo y saludos a todos los que nos vayan a localizar. Y a los paisanos. Y a los que nos ven donde quiera que estén, felicidades y un saludo muy especial para todos.